buenas tardes bienvenida mi gente a mi canal hoy vamos a preparar una rica botana de tilapia si quieres saber cómo se prepara quédate conmigo hasta el final estos son los ingredientes que ocupamos para nuestra tilapia ya después de que sacamos tenemos nuestra tilapia la vamos a partir en pedacitos rectangulares los pedazos aprovechando de que estamos haciendo tilapia vamos a incorporarle 20 camarones después de que ya tenemos todos nuestros ingredientes vamos a batir dos huevos todos nuestros condimentos en el huevo batido se bate bien con sus condimentos muy bien batido en un refractario vaciamos harina y en otro pan molido la tilapia la metemos al huevo con todos sus condimentos y ahora la bañamos de pan molido como usted puede mirar es una receta muy sencilla de preparar para la gente que trabaja que no tiene mucho tiempo de cocinar puede hacer esta receta que es facilísima ya después de que la tilapia está empanizada pasa a la freidora aquí ya lo sacamos del aceite y está muy bien doradito la tilapia es un pescado que a pesar de que está hecho en manteca o aceite es muy nutritivo Haga la receta por favor Pues este es el punto final Aquí ya quedó Vamos a probarla A ver como quedó Quedó Riquísima Si usted quiere saber más O si usted la hace Déjenme sus comentarios abajo Dele like Y suscríbase Es una receta facilísima Que usted la puede hacer Buenas tardes Gracias por ver el video